Se le dijo que sentía que la estaban siguiendo por menos dos personas en ese trayecto Kilómetro hasta llegar a un cruce donde se encontraría con su señora madre Sin embargo, nunca llegó Llegó exaltado, como el del noticiero Diciendo lo nuevo, que todos un día moriremos Esto es una realidad que jamás olvidaremos Enfermedad y plagas, es solo de menos En realidad no se puede asegurar pensar Que tu mamá, hija o prima a casa vaya a llegar Es una tortura que de golpe no se está atando Quieren tapar el sol y no ven lo que está pasando Desde siempre a la mujer la están matando Una que otra por gracia ha escapado Pero su corazón siempre andará ahogado En un pensamiento que todavía no ha pasado Ya jamás se volverá a sentir la primavera Si alguien no se lo recuerda, olvidará quién era Se molestan porque canto sin censura Mientras tu hija a ninguna hora está segura No importa si te manifiestas con los pechos afuera Si sacas tu familia adelante siendo ramera Si eres licenciada arquitecta con miles de propuestas No importa de dónde vengas, ya nadie respeta Una nube de humo, los perdidos siguen sin respuesta Una madre llora porque su hijo no está La felicidad sin darnos cuenta se apuesta Los años pasan, te deseo ver entrar por esa puerta Se pierden los niños y la familia pierde el sueño De nuestra propia vida ya ni somos dueños Las tumbas cada día tienen menos flores El amor se pierde y el odio se llena de bendiciones Ojalá olvides todas las traiciones Que te hacen tomar esa clase de decisiones El mundo está mal y no porque yo lo digo Del infierno se escaparon, pronto volverán a su castigo Vivo en un país con libertad de expresión Pero es tanta la presión que nos toca callar Por eso hago este rap como mi única opción Para escupir el asco que no me deja respirar Sentirás muchas veces que no puedes seguir Personas sin causa, mala acción, van a aplaudir Ignoran a Dios, así difícil se podrán corregir Nadie nace para hacer el mal, te van a batir Óyeme, esta cuarentena Más que el peligro pienso en la madre de esa nena Por más que envenena, por más problemas Se lucha contra el sistema No existe día que salga el sol y el suelo te quema Muchas almas corren peligro en este juego Los mata otro escenario y no su propio ego Fuego y pena de muertes, pero desde luego Volver a los tiempos de los que hablaba mi abuelo Tengo alto voltaje dispuesto a hablar de esto Me hierve la sangre a mí también, por supuesto A mí también, por supuesto Tengo alto voltaje dispuesto a hablar de esto Me hierve la sangre a mí también, por supuesto A mí también, por supuesto Mucho respeto a todas las madres Que no paran a diario de rezar por sus hijos